Sí, de hecho, con muchas ganas de llegar a Bois, creo que me quedé, como bien dices tú, con las ganas de poder estar y poder jugar por estos colores. Y bueno, tratar de dejar el 100% en alto en nombre de lo que representa la institución y muy feliz de poder llegar. Sí, de todas maneras, creo que la motivación siempre está. El plantel hizo una gran campaña el año pasado y bueno, este año la idea es poder representar de la mejor manera al Bois en la Sudamericana y poder ponerlo en las posiciones más altas para poder representar lo que es la institución que es un club grande. Sí, de todas maneras, va a ser vital su apoyo, agradecerles las muestras de cariño que he venido recibiendo también por los rumores que se venían corriendo y bueno, prometerles 100% de entrega y poner, como te voy a repetir, al Bois donde se merece. ¡Vamos Bois! ¡Gracias!